Buenas tardes, hoy vamos a entrevistar a una profesora del ESPK, llamada Teresa Lázaro. Buenas tardes. ¿Qué beneficio profesional tienes? Bueno, yo estudié matemáticas, la carrera de matemáticas, y luego me dediqué, nada más terminar a la enseñanza, y me vengo dedicando a la enseñanza desde entonces. ¿Tu centro y tu aula es inclusiva? Sí, tengo la gran suerte de trabajar en un centro que es el IESITACA, que es inclusivo, y además mi aula la considero inclusiva, de lo que estoy muy satisfecha. ¿Tú te defines como una profesora inclusiva? Sí, me defino como una profesora inclusiva porque en el aula yo tengo en consideración que todos los niños con los que trabajo, cada uno es como es, todos son diferentes y hay que atender a todos según lo que necesite cada uno. Y no me refiero a alumnos con algún tipo de discapacidad o de necesidad especial, me refiero a todos. Cada alumno tiene una forma de aprender, cada alumno tiene una capacidad de concentración, cada alumno tiene una personalidad, y nosotros tenemos que adaptar nuestra metodología de enseñanza para que todos ellos encuentren el camino para aprender. Y eso es lo que yo hago en el aula y por eso me considero inclusiva. ¿Cuánto tiempo haces que trabajas de forma inclusiva? Pues desde que llegué a este instituto, hace 10 años. ¿Qué propuestas metodológicas realizas para favorecer una buena atención a la diversidad e inclusión? Bueno, para atender a la diversidad enorme que tenemos hoy en día en las aulas de secundaria, lo primero es que el sistema tradicional de explicación del profesor, de explicación magistral, no sirve. Eso es lo primero. Y entonces hay que recurrir a otras metodologías. Afortunadamente, hoy en día tenemos una inmensa variedad de estrategias y metodologías didácticas que nos sirven para poder conseguir este objetivo de atender a la diversidad. Entonces, ¿yo qué utilizo? Pues el trabajo cooperativo, me parece esencial, que se basa además en que los equipos sean heterogéneos, es decir, que haya alumnos de muy diferentes perfiles dentro de los mismos equipos. Luego la tutorización entre iguales, también la utilizamos mucho en el instituto y es muy importante. Luego la gamificación, es decir, aprender a través del juego. Y por supuesto los proyectos, el trabajo por proyectos, que también lo utilizo bastante y que permite adaptar para cada perfil de alumno la exigencia del proyecto que se esté haciendo. ¿Has trabajado alguna vez con el profesorado de pedagogía inclusiva dentro del aula ordinario? Sí, llevo nueve años, que lleva la compañera María Eugenia de pedagogía inclusiva en el instituto, trabajando con ella. Con ella fue mi primera experiencia de trabajar con la profesora de pedagogía inclusiva dentro del aula. Y además ella me ha enseñado mucho, porque ella me ha enseñado cómo trabajar con niños con discapacidades y problemas en los que yo antes verdaderamente no sabía cómo podía atender. Y gracias al trabajo con ella, llevo trabajando los últimos nueve años, hemos siempre coincidido en el aula porque al ser yo profesora de matemáticas, pues ella suele atender a los niños en las obras de matemáticas. Entonces para mí ha sido una inmensa fortuna y la oportunidad además de aprender mucho. En la actualidad, ¿qué diversidad de alumnos, alumnas tienes en el aula? Uf, pues muchísima, como en todas las aulas de secundaria. Es decir, lo que yo tengo es lo que tiene cualquier profesor de secundaria hoy en día en cualquier país. Entonces tenemos desde niños con altas capacidades intelectuales a niños muy nerviosos, a niños que trabajan muy lento, a niños que tienen discapacidades de todo tipo, desde niños con síndrome de Down, niños con autismo, un montón de cosas diferentes. Y sobre todo tenemos que dentro de los niños, pues cada uno tiene un ritmo y tiene un momento. Y no todos tienen que aprender todo a la misma vez. Eso es un gran error. Cuando pretendemos que todos los niños aprendan la misma cosa en el mismo tiempo y en el mismo momento de su vida, pues comeremos un error. Porque los humanos no somos así, somos diversos. Entonces nos enfrentamos a esa inmensa variedad que es un gran desafío, que muchos profesores lo viven como un gran problema, pero que yo pienso que es la gran maravilla de la educación, de tener el mundo real, que es la diversidad, dentro del aula. ¿Cómo gestionas y atiendes la diversidad en tu aula? Pues de esta manera que he dicho, o sea, con todas estas estrategias que te he comentado, de todas estas metodologías que yo considero inclusivas porque permiten atender a la diversidad. Y claro, un factor muy importante es que sea el alumno el que está trabajando dentro del aula. Bueno, si yo hago una explicación de matemáticas, pues esa explicación la van a entender unos pocos. Si la explico para los que están más arriba en matemáticas, muchos no lo van a entender. Si la explico para los que tienen más dificultades, los de arriba se van a aburrir. Luego, eso no sirve. Entonces, ¿qué es lo que sirve? Que el alumno sea el que está trabajando, el que está descubriendo. ¿Y eso cómo se puede hacer? Con esas metodologías y con el acompañamiento del profesor. ¿Qué les dirías a los profesores o profesoras para que se animen a trabajar de forma inclusiva? Yo les diría que es la única manera de ser hoy en día profesor. Es decir, con la cantidad de diversidad que tenemos en las aulas, la única manera que nosotros tenemos de afrontar eso y que los niños salgan para adelante, todos, la única forma es esta. Es ser un profesor inclusivo, porque si no, siempre te vas a dejar atrás una parte del alumnado. Y además, tú como profesor vas a sentir una frustración y una gran infelicidad, porque vas a ver que tú no estás haciendo que los niños aprendan. ¿Cuál es el éxito de estas pedagogías? Pues que yo, por ejemplo, hoy con mi segundo de la ESO, del que estoy muy orgullosa, pues todos los niños van a aprobar. Todos mis niños van a aprobar. ¿Y por qué? Porque todos han trabajado y porque todos han aprendido. Entonces, yo creo que cualquiera que oiga esto debería animarse inmediatamente y decir, bueno, si eso es así, por lo menos debo de probarlo. Y una vez que tú lo pruebas, verás que es que es el camino de la educación en el siglo XXI. ¿Qué quieres aportar a alguna propuesta para favorecer la institución social y escolar? Bueno, yo creo que seguir luchando con las iniciativas que se desarrollan en el centro, que María Eugenia, que es la profesional de pedagogía terapéutica, está haciendo, con proyectos como Compartiendo Ocio, intentando hacer ver a la sociedad que tenemos que aceptar a todo el mundo como es. Porque además, si nosotros conseguimos eso, vamos a conseguir una sociedad más tolerante, ya fuera del ámbito de la educación, más tolerante en todos los aspectos, menos racista, menos xenófoba, menos sectaria. Entonces, considero que tenemos cada uno en nuestro pequeño ámbito, el mío es el de la educación, intentar fomentar eso, la aceptación del diferente, aceptar el otro y aceptar que cada uno es como es e intentar sacar lo mejor de cada persona. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti.